Ahora Lila Sevilla del sector caficultor dijo que frente a la entrada del invierno ya se encuentran preparándose para proporcionar una buena cosecha de café. Como productores en estos momentos nos estamos preparando para la entrada del invierno, lo cual es la etapa propicia para empezar a aplicar los fertilizantes a las plantaciones de café para garantizar la cosecha del próximo año y tener plantas vigorosas que puedan permitir el desarrollo del grano de la presente cosecha. Las lluvias que se están adelantando en estos momentos consideramos que no es la entrada del invierno en sí. Siempre suceden estas cosas, a veces llueve y después el invierno se atrasa un mes o dos meses, pero eso no afecta la producción, más bien favorece para realizar algunas labores culturales de café. Como yo les decía, las primeras aplicaciones que se dan por ejemplo en el mes de mayo y junio a la entrada del invierno y la irregularidad en el caso del invierno no afecta el proceso de producción y eso va a depender del momento. Por ejemplo, en estos momentos en que estamos en labores preculturales del café garantizando todas las actividades que propicien una planta vigorosa y sana no nos afecta el invierno, a veces nos atrasa cuando son lluvias muy terrenciales algunas actividades culturales, pero el proceso en sí del cultivo del café no se atrasa. Entonces así estamos más bien contentos por estas lluvias porque le quita un poco de estrés a las plantas debido a las altas temperaturas. Sevilla dijo que esperan cosechas arriba de 3 millones de quintales y que lo que les mantiene con preocupación son el incremento de precios de los fertilizantes para la producción. La cosecha futura nosotros siempre estamos arriba de los 3 millones esperando más de 3 millones de quintales de café todavía es muy prematuro, las estimaciones se hacen en el mes de septiembre pero las floraciones que se dieron fueron bastante escalonadas cuando una floración se da bastante escalonado en diferentes fases eso afecta los rendimientos de la cosecha que fue lo que sucedió con este ciclo que recién pasó se dieron de 4 a 5 a 5 floraciones entonces eso lo que produce es una producción bastante escalonada y afecta también los rendimientos pero siempre estamos en positivo esperando más de 3 millones de quintales de café para la próxima cosecha en las plantaciones nos preocupa el precio de los fertilizantes que en algunos casos ya está triplicado para Noticias 12, Gabriela Solórzano